atención fanático y fanática de carol y se acerca la hora todo el mundo está la expectativa en colombia ya hay gente que está acampando y hay gente que mandó a mochar su leña para aprender sus fogones porque lo que se va a vivir en colombia es algo épico con este fin de semana ya mañana 1 de diciembre arrancando el mes de diciembre el mes más frío en en colombia son fríos del diablo si hay mucho té y un romito como que se llama guardiente anteoqueña anteoqueña que tú sabes que me viene un aguardiente y sentí como que eso es ni confiste aquí no maestro como si si tiene un saborcito a mí esa vaina lo que prende si no es fuerte pero bueno atención no practico de carol ya estamos en la fecha se prepara el conglomerado ya está todo listo la tarifa montada prueba de luces son check todo lo que se va a utilizar con eso ya está todo ready me enviaron una que otras fotos de cómo va el montaje y todo lo demás pero pero realmente no quise enseñar la foto porque no le voy a dañar la sorpresa caro de verdad verdad de verdad no porque la vaina es que mañana viene tú con que mañana cuando ya se suba oficialmente algunos de los lugares y escenografía y sed de que estarán presentes ahí ya no lo hace pero no tampoco me voy a la sorpresa de que la gente pierda la euforia de ver la cosa primera instancia digo yo no el factor sorpresa no nos puede violar esos códigos señora además yo te digo algo en colombia hay una diferencia horaria con r de verdad ahora mismo que ahora no es la misma creo que es la misma o media hora antes algo así creo que algo así la vuelta es de que ya es a ley de horas hay mucha gente que como dijo usted está haciendo su casa de campaña y su vaina yo lo que digo es que pueden haber señales de que pueden haber señales nadie sabe si yo aparezco allá mañana en colombia oye eso en medellín que yo tengo gente que me que me han dicho que ahora está fumó y fue que usted está no que fumó maestros no subestime no subestime que cuando viene a ver yo puedo ir y aparecer aquí el sábado tú crees que eso es así que tú aparecí que ella por arte de magia todavía ni la inteligencia artificial está a ese nivel con él tú no sabes yo tengo el tiquen ahora ya sabe usted tú no sabes yo tengo el promo vaina aquí tramo de contacto y la promo que tú te inventas pero tú mientas sacó vaina acá lo que sacó vaina sacó yo me meto vaina vuelo aquí pero mienta otra nosotros vamos a viajar por las rojas no por la esa de ahí con cual la roja bueno me dígate cuál es la la aerolínea roja de colombia e comienza con a pero bueno todo 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 red y todo preparado para esta presentación que más con una presentación es algo importante para carrera de carol porque creo que es el primer festival creado producido y desarrollado por ella misma no lo mismo todo participar en méxico o que te trajo fulano así del hotel ve carol te toca a las seis y media de la tarde de seis y media siete o siete y quince me entiendes no lo mismo a tu producir hay invertir dinero a mover una maquinaria de 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 personas una empleo manía enorme conejo que se lleva por un festival o sea tu bate carol y por mínimo que sea por mínimo que sea tiene que tener aproximadamente unos dos mil dos mil personas por ahí dándole trabajo ahora mismo yo lo que te digo claro que también también se pueden esperar o yo estoy esperando a título personal grandes estrellas de la música que no que hay que hay que enfatizar de que no solamente carol y en concierto sino también que va a haber un catálogo de artista que se van a presentar los dos días o sea yo lo dije y lo sigo manteniendo y está esperando un romeo a mí es normal sonaste tú entiendes aunque sea el primero o el segundo día uno de los dos no ha salido una lista formal tu bachata favorita no ella no ha anunciado invitados y eso es lo que lo hace más interesante porque tú te tú te vas a quedar esperando cuando saliendo los vídeos y toda la vaina de quién tuvo de quién faltó y quién tú entiendes y tiene la vuelta o bien más que que la emoción es de que sabemos que no van a ser invitados para cantar con carol sino artistas que van a hacer su show en el concierto de carol porque estamos hablando de un festival es un festival que está montando o sea en un festival deben participar más de cinco o seis personas eran seis artistas montando un show podemos ver ahí que yo lo espero el mismo hecho del felcho puedo ver ahí puede aparecerse un maluma o un un barbie un barbie un rayon castro también un rayon castro vamos a ver vamos a yo mico nos vamos a dar por ahí tú sabes a quién también nos podemos dar por ahí fácil rápido en una presentación épica en la primera noche la segunda chaquira que colombiana bien dura o sea todas estas estrellas bless que del coro un poco del coro de ella el otro para cómo se llama que canta también hay muchos artistas que yo sé que pueden estar presentes también internacionales una colaboración con la nueva con cali uchi podemos hablar ahí también porque maluma y ella tienen dos canciones que la el tau que la vaina brasileña el rim y la primera que ella salió con un alumno en una piscina también que se tiene un lengüetazo hay una vaina aparte de fe y también que me imagino que va a realizar su presentación fecha o fecha oye como que si fue y batallamos los dos días pero fue fecha ya probando local los micrófonos y la vaina festival yo lo estoy esperando y bebiendo perico también como bebiendo es una bebida colombiana de las cosas que sé que van a ser buenas válidas y bonitas de que el festival es acto para toda la familia conejo la gente va a tener la oportunidad de disfrutar puede llevar a su niño a ver espacios de juego y la transmisión pero eso vamos para allá ahora el espacio de juego usted podrá tener un área de picnic que puede comer tranquilo y después a ver el festival para tragos para tragos para los muchachos correr para que se canse rápido disfrutar del concierto cáncelo rápido temprano yo lo temprano para que se ya las seis de la tarde tengo matado te lo puede dormir en un coche y una camita una vaina y se va a disfrutar del concierto entiende otra de las cosas también es de que el que no pueda ir conejo pendiente a al canal de luis show el que no pueda ir pero 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 este conejo habla claro el que no pueda ir el que no pueda ir va a tener la oportunidad en colombia en antioquia de disfrutar de este evento a través de de transmisiones que ya va a ser en el segundo show sí sí 23 municipios y que me da a mí la impresión de que el primer show hay artistas pesados que no le permitieron a ya transmitirlo que por eso fue el segundo ojo los artistas pesados de mark anthony shaquira fulano fulanita fulanito en sus contratos y acuerdos establecen que los shows en vivo no se pueden transmitir para cuidar la integridad la imagen del artista también y la la emoción de que los fanáticos vayan a ver el show a los conciertos porque ya tú me da a mí un concierto que que yo lo vi en vivo yo no voy a querer ir a santo domingo yo no voy a querer ir a otro día de que tú en licea ya en tu casa sentado viéndolo y yo ya pagando taquillas y no 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 tú no entendiste tú no entendiste el hecho es que pierde pierde la vaina no 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 pero te voy a explicar el porqué realmente de eso porque muchos artistas no lo permiten y es de que cuando se hacen transmisiones se genera un dinero sí también y la música de los artistas estaría disponible a que el dueño de la transmisión genere dinero con esa música existen permisos existen contratos por ejemplo que un artista que viene república dominicana y una planta televisora aquí de república dominicana le le tumbó el concierto la transmisión a 45 minutos porque es un contrato de que la televisora solamente podía pasar ese concierto 45 minutos y la televisora lo vendió que gratis para el pueblo a las nueve de la noche en tal canal marco anthony fue eso tiene entonces a los 45 minutos fun se fue la transmisión la gente se quedó viendo la novela después de él y la gente con la emoción de coño la canción mía que no la vi me entiende entonces es con la intención de cuidar la imagen de cuidar el show de la producción del show porque hay cosas que pasan únicamente los conciertos los artistas no lo hacen fuera de ahí ya lo sabe me tiene aparte de eso también la música la música del artista los permisos dará para distribuir eso por eso creo que lo dejaron en antioquia solamente ella dio permiso porque quizá en el segundo show hay artistas que no le van a parabolar eso pero si en el primero va a ser algo y hay que hacer énfasis que no es toda antokia son 23 municipios seleccionados lugares donde podía conglomerar persona con pantalla gigante seleccionados a qué hora arranca este festival bueno a las 8 eso arranca temprano porque tienen áreas de juego tienen áreas familiares yo creo que va a ser temprano de la de la tarde con ellos tres de la tarde por ahí para que la gente vaya porque va a haber zonas de 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 comida de asesorio de cosas así juegos recreativos para los niños y todo lo demás me va a pintar la carita con los muñequitos que por aquí tú me entiendes va a ser algo bastante bonito creo que más que es un concierto en festival esto es un regalo de carol g para su gente en colombia en navidad si yo lo veo así yo lo veo así es muy bonito tremendo tremendo y yo espero que no sea la primera vez que ya lo haga que si no que lo vuelva ya una tradición porque tú sabes que la gente de colombia no quizá usted dice que yo le estoy lambiendo lo que sea pero la gente de colombia se ha pechado más que todo el mundo con su carol y eso es así la base del éxito de carol ya ha sido su pueblo su colombia a excepción tú sabes que hay otro también otros países que han apoyado como méxico venezuela puerto rico puerto rico la un apoyo grandísimo grande grande españa también europa no españa los residentes latinos también estados unidos que ha sido ese 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 motor que ha llevado a carol y hacer conciertos de más 60 50 mil personas en la conglomerado latino que han el conglomerado latino que enamora el americano como nosotros somos de sabor los latinos no metemos un concierto 60 mil gente y los americanos de una vez quieren estar ahí para ver qué es lo que pasa y qué es lo que pasa con fulano y en gozadera todo el mundo entiende porque hay gente que no conocía a carol yo no consumía carol g pero a partir de ver la incidencia de ella en estados unidos comienza a consumir la coña y esta tipa le da para la cultura latina exacto recuerden suscribirse usted que espera cuál es su expectativa va no va como lo va a ser manténgase ser que esté en el canal de luis cho a sólo horas de este festival de carol g e iniciar también la gira a nivel de latinoamérica vamos ya